Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis este tercer nivel lo tengo al 92% completado No tenía pensado subir este nivel ni este vídeo hoy, pero bueno, quería hablaros de una cosa, pero que hago tío Quería hablaros de una pequeña cosa, lo primero que hace un calor de mil demonios y me estoy muriendo, no sé Esta noche en la raíz lo que me va a pasar, pero de verdad es que hace un calor insoportable Y lo importante por lo que subo este vídeo, a ver, la idea era subir hoy dos vídeos de Star Wars Old Republic Uno de ellos del bando de los malos, por así decirlo, de los Sith y otro de la República Galáctica Madre mía, tío, estoy sudando y encima esta puta mierda me tiene la cabeza comía Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que cuando he subido he esperado a que se... Porque ahora lo que voy a hacer es dejar que los vídeos se procesen bien, que esté a 1080 con 60 FPS En fin, los voy a dejar que se rendericen en vez de publicarlos, rendericen, no, procesarlos Para que así se publiquen en calidad buena Que la verdad es que está guapísimo, porque yo nunca había visto uno de mis vídeos a 60 FPS Y está guapísimo como se queda Y bueno, lo he dejado ahí procesando los dos vídeos porque los he subido a la vez, más o menos a la vez Para publicarlos a la vez Y con el vídeo de los Sith no ha habido problemas Pero con el vídeo de los buenos de la República Galáctica Esto me pasa por hablar, tío Y ahora por gilipollas, sin más Con el vídeo de la República Galáctica, pues me ha venido una reclamación de copyright De contenido a terceros, pero además de las chungas, de las que te bloquean el vídeo a nivel mundial No me han metido en ningún strike, porque para empezar yo el vídeo no lo he publicado Lo tenía en privado, que es lo que hago ahora siempre Pero claro, me pone que si me mandan dos notificaciones de esas en un periodo inferior a 30 días Pues me pueden putear la cuenta con un strike Y obviamente eso yo no lo quiero La buena noticia es que la reclamación viene... ¿Qué hago, tío? La buena noticia es que la reclamación viene por parte de un título en ruso A ver, el vídeo lo único que tiene es la cinemática del principio Tanto de un bando como de otro, para que lo veáis, porque creo que están bastante guapas Y luego yo pues explicando un poquito como va a ser el tema de la serie Que la verdad es que quiero que sea una serie pues más o menos que sea bastante interactiva con vosotros Que tengáis bastante que decir en la serie y que se mueva la serie gracias a lo que vais diciendo vosotros Eso ya os lo explicaré en el próximo vídeo Pero bueno, básicamente la reclamación es o me la ha metido una persona Teniendo solo esas dos cosas, hombre, si me la hubiera metido, yo que sé, LucasArts O me la hubiera metido Disney O me la hubiera metido la compañía BioWare creo que es, ¿no? O me cago en mi... En todo, tío, es que me cago en todo Si me hubiera metido un texto de copyright de alguna empresa que tiene el contenido este Pues lo hubiera entendido Pero es que no me... Está en ruso el nombre Es que es ruso Entonces no sé qué carajos es Por lo tanto, yo la reclamación obviamente la he impugnado Y estoy a la espera de ver qué me dicen En cuanto se resuelva, pues si es favorable a mí Pues subo los dos vídeos, publico los dos vídeos en el momento Y en el caso de que no lo sea Pues no sé si me meterán un strike por reclamar algo que no tenía derecho O qué, si en caso de que no me puteen, espero que no, vaya Pues lo que haré es que Si no es favorable a mí, lo que haré es que subiré un nuevo vídeo Pero enfocándolo de otra manera Diré lo mismo básicamente, pero bueno Quitaré el tema de la cinemática y ya está Y ya veré a ver cómo hago que quede Y ahora vamos a intentar Pasarnos esto Porque no quiero que este vídeo sea muy largo, la verdad Pero claro, esto ya Esto es lo malo de estos vídeos, que no lo decido yo, ¿verdad? Que puedo estar aquí muriendo como un gilipollas durante Las horas, tío, Dios Vamos Como ya sabéis, bueno He hecho un 92 Nunca yo había llegado aquí, esto es lo mal Me lo he pasado aquí, me lo he pasado aquí Menos mal, gracias Bueno, pues ya sabéis Ya sabéis por qué he subido este vídeo Por qué no he subido el de Star Wars Como digo siempre, muchísimas gracias por verlo Si os ha gustado darle al botón de me gusta Intentar compartirlo por vuestras redes sociales Y os dejo mi Facebook y mi Twitter abajo en la descripción de este mismo vídeo Y como digo siempre, aunque ya lo he dicho antes Pues muchísimas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!